¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Hace más de 40 años que ya sobrepasamos largamente el tiempo de vida, pudimos vivir desagradablemente esta llamada crisis de la deuda a nivel mundial. Lo que había ocurrido es que en los años 70 había sobreabundancias digitales de dólares y los bancos y gobiernos no encontraron mejor manera de darle utilidad a ese dinero que prestarlo sin los cuidados adecuados, sin los análisis adecuados a todo el que quisiera tomarlo. Y en el mundo, y en América Latina, Perú incluido, alegremente en la década del 70, nos endeudamos con 10 años de gracia y bajas tasas de interés en ese momento para proyectos que no eran proyectos generadores de divisas o en otros casos que no eran ni siquiera proyectos productivos. Y luego, en la década del 80, es curioso, lo que una dictadura en la década del 70 hizo endeudando al Perú, los gobiernos democráticos en la década del 80 tuvieron que pagarlo. Pero con el grave problema de que no había dinero para pagarlo, porque la deuda sobrepasaba las capacidades de pago, que estaban dadas básicamente por la capacidad de generación productiva y por las empresas. Así las cosas, el problema de la deuda se mantuvo durante toda la década del 90 y recién encontró, digamos, algún tipo de salida, una mezcla de reestructuración, condonación y acuerdos políticos. Cuando ya los bancos estaban más que cubiertos, las pérdidas y los países también se habían hecho prohibiciones con respecto a sus acreencias. Un problema muy difícil. Pero resulta que estos tiempos, el problema de la deuda aparece nuevamente y aparece con unas cifras espectaculares. A fines del 2022, se estima que la deuda mundial es cercana a los 300 billones, billones de dólares. De los cuales 200 billones de dólares responderían al endeudamiento de países ricos, de países industrializados. 100 billones de dólares al endeudamiento de países en desarrollo. Esto es casi 340% del Producto Bruto Mundial. Es decir, el mundo en general, empezando por los países más avanzados, ha crecido en los últimos tiempos, endeudándose casi tres veces más que su valor de PBI. Eso es insostenible. Y, lógicamente, la situación se expresa en una preocupación de los organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial, cuyo presidente, David Malpass, el 10 de mayo del 2023, ha sostenido una conferencia, una disertación, donde, hablando de lo que él dice o denomina la deuda del futuro, se refería a la necesidad urgente de crear un sistema de reestructuración de la deuda, que pase, según él, por tres conceptos. El primero, políticas fiscales más prudentes. Explica mayor eficiencia en el gasto, mejor priorización en el gasto, de cierta forma, reducción del gasto público. En tiempos en los que, post-pandemia, cambio climático, los presupuestos públicos en todo el mundo, presionan, no solamente por servicios de salud, educación, infraestructura básicos, sino también presionan por tener presupuestos adecuados para energías limpias, para combatir el cambio climático, para gestión y ordenamiento territorial, para disminuir la pobreza. ¿Cómo jugar con las políticas fiscales más prudentes en medio de estos gastos? Son todos importantes. Hay que pensar entonces en reformar los estados. No es cuestión de tamaño del estado, sino del concepto con el que los estados están trabajando. Volverlos más eficientes, modernizarlos, acercarlos al ciudadano. Por lo tanto, las políticas públicas de mayor prioridad en la agenda del ciudadano. El segundo tema que plantea el presidente de la Comunidad es transparencia en la deuda. ¿Qué se refiere con este tema? Es que uno de los problemas que existen en el marco de esta problemática general es que no se tiene claridad de cuánto se debe. Porque los países no contabilizan todo, porque hay cláusulas de confidencialidad, porque hay también recursos que se... o endeudamientos que se hacen sobre base de garantías o de colaterales. En fin, una serie de elementos, operaciones de créditos recíprocos entre países, que en la práctica impiden que se tenga un dato realmente completo del nivel de endeudamiento. Para eso el Banco Mundial ha lanzado la iniciativa de conciliación de la deuda, que no es otra cosa que un deseo de buscar tener una cifra más cercana a la realidad más transparente. Finalmente, el presidente del Banco Mundial habla de lo que denomina, comillas, una nivelación del campo de juego entre acreedores y deudores. Y aquí incorporan, por iniciativa de un país, Sri Lanka, la cláusula del acreedor favorecido. Similar a la cláusula de la nación más favorecida que se utiliza en el comercio multilateral en el marco de la OMC y el GAT 94. ¿En qué consistiría esta cláusula del acreedor más favorecido? Si un acreedor tiene un determinado acuerdo con un deudor, un tercer país puede pedir, si considera que lo beneficia, el mismo tratamiento. Y así globalizar, digamos, las mejores prácticas para tratar de solucionar este tema. El problema hoy, que ya viene teniendo un tiempo, es que las deudas se han incrementado muy por encima de la capacidad de pago, se han hecho más caras. Últimamente, todos los bancos centrales se han elevado las tasas de interés de referencia, lo que ha movido las tasas de interés mundiales hacia arriba, y las deudas se encarecen mucho más, entonces, de esos mayores intereses. Y finalmente, el otro problema es que eso hace que haya menor capacidad de reservas internacionales, y eso complica la normal marcha operativa de las economías en los distintos países. Curiosamente, y felizmente, Perú no está sobreendeudado, tiene una política fiscal y una política de endeudamiento muy responsable, con endeudamientos a larguísimo plazo, 50 años, 100 años, ¿no? Y periodos que no bajan de 20 años, 30 años, en soles, y a tasas de interés son relativamente menores que las que otros países pueden conseguir en el mercado, debido a la buena situación financiera y la estabilidad que por varias décadas viene mostrando Perú felizmente. Pero, recuerdo, que en la crisis de la deuda de los años 80, habían países que se habían comportado muy bien financieramente y que no estaban sobreendeudados. De acuerdo que no debió ser la Colombia. La crisis fue una ola, un tsunami financiero tan fuerte que arrastró a todos, a todo el sistema, incluidos los que se habían portado bien. De manera que los peruanos tampoco podemos estar mirando, digamos, de lejos este tema. Hay que seguirlo, el saludo. La deuda se ha incrementado, se ha encarecido y está limitando las capacidades operativas de los gobiernos. ¿Qué hace necesario? Hoy, dice el presidente del Banco Mundial, más que una restructuración mundial, sino una priorización de este tema para darle también una salida, no solamente económica, financiera, sino política, a un tema que si no se trata con el cuidado necesario, puede convertirse en una gran crisis a nivel mundial nuevamente. Esperemos que no. Gracias.